Maldita nieve de este largo lleno Nos cura el lleno de un silencio aterrador Mejor lo rompo yo Con las pocas fuerzas las emprueba hablando Palabra dura que ametralla a tu interior Y parte en lo que en dos Ya empezó Segundo asalto Dispera Mejora mi pato Cuando vea bien Hablo bien No hay más Y salgo extraño A quien te ha ayudado rechaza sin pensar Conmigo a las iguan Ya no empezó Ya no empezó Segundo asalto Espera A la vez 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 Sé que tu reina no es para seguir ¿Crees que te habéis regalado y ya soy tu gran incomodidad? ¿Crees que si nos vemos tanto en el cielo y a mil años? ¿Crees que alguien nos encontrará? ¡Crees que si me gustan. Ya no hay más, cuento a mil pasos Ahora me doblas la distancia y supe más bien Estás soñando bien Lo has entendido bien Lo has entendido bien